hola mi gente cómo están mi nombre es yoana bienvenidos a mi canal no olviden suscribirse darle like y compartir yo voy a dar mi opinión personal con respecto a la polémica de maripulido porque yo soy seguidora de maripulido desde los tiempos que ya comenzó con su canal de belleza yo me tiraba todos sus vídeos porque somos morena las dos y me encanta la manera que se maquilla cómo explica las cosas me encanta todo también soy seguidora de su canal de blogs y me encanta como ya son los blogs en todo me encanta me encanta todo voy a dar esta opinión que nadie me pidió pero la quiero dar por ser su seguidora una y dos por ser dominicana quisiera también decirle a todos que no hagan de este tema una vaina de perdón por la palabra pero que no lo hagan de raza ni de nacionalidades porque como hay gente mala en república americana hay gente mal en cuba en china en rusia en eeuu en todos los lados entienden ok también estoy dando esta opinión hoy porque yo quería ver todas las versiones y todo lo que está pasando yo creo que ya puedo dar una opinión más sólida si todo lo que maripulido dijo en ese vídeo que también lo corroboró raisa y marian bella si todo lo que ella dijo en ese vídeo me siento muy mal por lo que ella pasó porque ella se ve que es una persona como de buen corazón genuina buena gente y a veces puede ser ingenua si todo eso es cierto hoy gm él y es una playos él y es una mujer mala como tú vas a como tú vas a inventar una mentira de que tú eres una abogada de que tú vas a ser jueza de que tú esto de que tú lo otros para atraer una persona a tu hogar para entonces hacerle daño tú sabes lo que eso a mí me me dio a entender y perdonen que yo soy muy directa si ustedes van a mi tiktok se lo voy a dejar por aquí yo soy una persona muy directa tengo una boca bien grande así que bueno pero a mí lo que me dio a entender esto es que él le tenía envidia por su canal que es bien exitoso porque ella tiene una comunidad muy fiel por el tipo de persona que es él y le tiene envidia y quería lo de ella quería lo de mar y quería beneficiarse de madre y lucrarse porque mar y le dio su canal cuando ella estaba ya y tiene su canal y siempre ponía los vídeos y ponía mar y porque porque sabe que mario va a atraer un público también eso fue lo que esto es mi opinión con respecto a ellos sea él y bastarda un hombre una persona mala interesada mal malébola con mal corazón mentirosa mitómana de todo malo no te conozco pero si lo que dijo mar y es cierto entonces mi hermana usted no me representa a mí ok bueno va y no me interesa tema mamá mención con respecto a julia oye julia me caía súper bien señores o sea me caía súper bien esa mujer oye yo me sorprendí bastante con eso que dijo mar y y si eso también es cierto yo digo y si es cierto porque yo no estuve ahí ok no es que no le crea mar y pero yo no afirmo lo que yo no vi y si no me enseñan un vídeo una cosa breve pero si lo que dijo mar y es cierto julia es malvada entonces también yo creo y esto es simplemente una opinión no estoy afirmando nada pero yo lo que creo es que como julia le dijo mar y que nicolai había intentado cositas con ella pero ya se lo dijo bueno sólo dijo en el momento que pasó como ella le dijo mar y que nicolai ha intentado cositas con ella cuando mar y ya estaba en españa y después cuando mar y le comentó a ella que iba a volver para rusia que iba a recuperar su familia que yo ya le dijo que no tú sabes lo que a mí me dio entender eso que ella como que quería intentar como que ella quería estar conmigo no sé ay no sé señor perdóname señor perdóname pero porque otra razón ella le va a decir a mar y que no vaya para rusia y porque ella esperó tanto para decirle a mar y está tan teniendo como no sé ella quería la vida de mar y quería el matrimonio de mar y no sé no sé no sé y también la parte donde julia le pide que le mantenga su hija hasta los 18 años o que cierre su canal pero que rastre la sinvergüenza y poca cosa mar y no te lleve no cierre tu canal y no dé ni un peso que ella va a hacer ella consintió que su niña apareciera en esos vídeos no se le obligó ella y además ella misma grababa la niña en los vídeos de mari o sea que legalmente hablando no hay necesidad de tú cerrar tu canal ni de darle ningún dinero que haga lo que ella quiera no cierre tu canal no le des el gusto a la gente que te quieren destruir mi amor no no sinceramente yo siento que mar y fue muy ingenua que ella mire señores por eso yo no tengo amigos yo no voy a casa de nadie siempre todo en mi lado porque cuando usted va a la casa de una persona sobre todo si esa persona no es familia suya de sangre usted gira de mi hermano te gira de una vez la gente empieza a maltratarte y si hay niños de por medio es decir que si yo te invito a mi casa yo tengo niños y tú vienes a mi casa con tus niños también los niños siempre van a pelear y van a tener conflictos porque son niños inocentes entonces los padres los papás de los niños un ejemplo lo que viven en su propia casa no va a creer que tu niño es del mío pero sí que el mío lo puede dar al tuyo tú te vas a sentir mal como mario le explicó que tal vez ella maltrató a sus niños de cierta manera yo pienso que eso no se debió mencionar en el vídeo de mar y pero también yo entiendo el por qué ella quiso ser clara con todo lo que pasó con todo con todo para que no hayan cabos sueltos para que después no la quieran chantajear y eso me parece súper bien o sea todo bien tu vídeo sigo con tus vídeos sube tus blogs que lo extrañamos y no le haga caso a nadie esa rastrería de que de la josh que va a demandar pero qué mujer más rastrera dios mío porque yo estuve a demandar pero si en realidad tú no eres una abogada ni nada tú tienes toda la pérdida porque después está mintiendo esos esos son delitos federales mi amor no entendí eso pero bueno no me voy a meter más en eso así que esa es mi opinión o sea la josh malvada que eso se acabó yo no quiero hablar del caso de morena de la petición de dinero no me interesa nada de eso estoy hablando del problema en sí el problema en sí de madre y la muchacha esa no sé no sé no sé no sé no sé que eso que el marido de la josh como que estuvo un poco del lado de mar y eso deja mucho que decir porque entonces él sabe que él tiene una loca a su lado tú entiendes es como demasiado no sé pero mi corazón está con mar y yo siempre te voy a apoyar te voy a seguir veo todos tus vídeos estoy suscrita en tu instagram en tus dos canales de youtube y mira a ver si tú empiezas a subir los blogs porque yo me entretengo muchísimo viendo tus blogs así que mucha suerte si tú te sientes bien estando con tu familia con tu esposo y tus hijos eso es lo que importa no te dejes atundir de nadie si tú tienes que bloquear gente bloquea lo que es el mejor botón yo soy experta bloqueando gente los males comentarios bloquea esa gente mora la gente que te estén buscando para no des más declaraciones ya tuviste lo que tenía que decir no tiene que hablar nada más bloquea la josh bloquea bloquea a todas las que tú creas que te hacen daño que no te suman a tu vida bloquea las bloquea a toda esa gente mora la gente mala se bloquea yo soy una experta bloquea bloqueando todo el que no me suma todo el que me molesta y me azara yo lo bloqueo porque a mí mi paz mental nadie me la va a arruinar y no van a arruinar a la salud mental de los de mi niño y tú tienes dos niños tú no estás primero con cualquier otra gente ok yo sentí mucho eso cuando tú dijiste que dios mío saqué a mis niños de mi casa y los llevé a pasar el trabajo por allá yo por esa misma razón antes de ir a una casa de hasta de mis primos yo lo pienso dos veces y le pregunto a mi niño tú quieres ir si no y cuando usted vaya yo me aseguro de que mi niño le esté pasando bien que no me lo maltraten porque mi niño no maltrata a otras personas pero que no lo maltraten no respeto así como él es respetuoso con otras respeto con mi niño claro que sí tú tienes una casa muy linda muy linda en Rusia no hay necesidad de que no te vaya para ningún otro lado a menos que tú estés que tú ya haya preparado un hogar en ese otro lugar que te pretenda ir tu vehículo que tus ingresos sean que vayan a entrar fijo de una vez que no tenga que depender de nadie bueno así que ya ustedes saben esta es mi opinión yo soy muy clara lamentablemente yo soy dominicana cabe destacar soy muy clara y al que no le gusta lamentablemente lo siento pobre pero yo no estoy ofendiendo a nadie estoy hablando en base a hechos así que claro que sí siempre con mar y apoyo total y bueno mi gente bye bye yo voy a tratar de seguir haciendo videíto hablando de temas trending así que ya ustedes saben suscríbanse denle un like comenten comparten y nos vemos en tiktok vaya a mi tiktok lo voy a dejar tiktok por aquí así que sí un beso mario un beso y nos vemos bye